Amigos de Soy Grupero, nos encontramos con una mujerasa, hermosa, cuerpada, talentosa, con ustedes Marilyn Oreza. Gracias, gracias. Para mí es un placer. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. No, a ti muchas gracias por compartirnos todo sobre ti. ¿Cómo estás Marilyn? Estoy contenta, estoy feliz. Cada viaje a México para mí es súper especial y este no se queda atrás. Claro que sí, porque venimos de manteles largos, ¿no? ¿Te me traes ese sencillo? Amor hecho de mentiras. Claro que sí. Sí, estoy súper contenta porque estamos presentando algo nuevo, algo diferente a lo que ya habían escuchado de mí y la verdad que es un orgullo muy grande presentarles este bebé y la verdad que estoy contenta, muy contenta. Claro que sí. Bueno, podemos ver en el video, no sé si ya la gente ya lo vio, yo creo que sí. Que sales igual incluso con tu mamá, ¿no? Tu mami. Así es, el video también es algo muy especial, muy bonito, que se cuidó cada detalle con una elegancia yo creo que muy diferente y muy de los viejos tiempos. Y claro, para mí es un honor que mi mamá me haya hecho el gran honor de compartir conmigo en este video que es la primera vez que lo hace y la verdad es muy bonito. La primera vez de muchas más que tienes pensado incluirla. Si Dios quiere, si Dios quiere, así será. Sí, la verdad que todo este tema para mí fue especial porque mi mamá también fue la primera vez que me produjo y que produce para alguien más que no sea algo de ella y la verdad que eso también es sumamente importante. Claro, y se vio el toque de las canciones de Marisela que son todo un éxito, ¿no? Así es. Y se puede ver reflejado en ese mismo tema. Sí, sí, exactamente, se cuidó cada detalle, la verdad que no pude haber tenido mejor directora. Claro que sí. Música, la verdad que sí. ¿Fue de ella la idea de estar en el video? ¿Fue tuya? ¿Fue de ambas? ¿La letra de la canción? ¿Qué tal? ¿Quién la compuso? ¿Sabes qué? Es algo muy chistoso porque literal el día del video yo me levanté y decía, mam, ya me voy, me voy a agregar el video. Y le digo, ¿y por qué no te vienes, mam? ¿Por qué no vienes? Y mi mamá, like, ok, bueno, sí, sí puedo ir, al rato te llego y así pasaron las cosas. La canción es una canción muy especial, muy bonita. La primera vez que la escuché cantar, la estaba cantando el compositor que se llama Jorge Cárdenas, que la iba a lanzar él con su grupo. Y dije, esta canción, ay, ay Dios, esta canción, la amé, la amé, me enamoré de ella, tardé un poco, varios meses para que me la soltara. Finalmente, pues se quedó conmigo amor hecho de mentiras y la verdad que es una canción muy especial, llena de mucho amor, de mucho sentimiento. Es un proyecto de familia, de familia mía, familia de él y la verdad que es muy bonito. Claro que sí. Oye, Marilyn, ¿por qué exactamente nos vamos al regional mexicano? ¿Por qué no unas baladitas como tu mami? ¿Por qué te fuiste por ese camino? Es que yo amo la banda. Claro. Amo la banda, amo la fuerza de la banda. No te voy a mentir, viene música nueva que es un poquito diferente, no lo normal a lo que normalmente me escuchan con la banda. Es todavía el toque regional con la tuba, pero algo diferente y creo que les va a gustar mucho. ¿Algo diferente más en el nuevo movimiento o como tumbado, bélico, ya ves que eso está de moda? Eso. Es diferente en el sentido de que estamos mezclando mucho, haciendo una fusión de la banda, el mariachi, la cumbia. Es algo bonito, algo que va a durar, pues. Claro que sí, que no solo se queda en esta nueva moda. En esta etapa, sí. Claro. Oye, ¿qué opinas de ese movimiento? Pues está cool, ¿no? Todos los movimientos cuando están de moda. La verdad que la música sigue sorprendiendo. Claro. Música para todos. Para ti, ¿qué crees de Peso Pluma? Que ahorita ya está top, alto, alto. Quiere que le ponga música, me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita de Peso? Pues esa. Ah, esa. Esa. Hay otras que me gustan, ¿verdad? La que hizo con Becky Chi también me hizo. Claro, Chanel. Mi padre, pero este, no. Esa canción es triste, la pongo. Otra vez, otra vez, otra vez. Es en tu playlist, ¿le queda? Sí, está en replay. Súper. Oye, Menonín, igual estábamos recorretando así información y todo y estuviste presente en el concierto de tu mami en el auditorio. Así es, así es. Fue el día, celebrando el Día de las Madres y la verdad que fue un concierto muy bonito. Estoy muy orgullosa de mi mamá porque también ella está en una etapa de su carrera increíble y la verdad que para mí fue un orgullo poder compartir con ella. Es algo muy especial. Siempre hemos compartido en el escenario, es cuando es que voy a verla, pero esta vez se sintió, no sé, más especial y siempre me lo voy a llevar conmigo donde yo esté cantando. Ese recuerdo siempre lo tengo conmigo. Fue ese mismo día exacto, ¿no? Que celebraste el Día de las Madres con tu mami. Así es. Le hiciste algún otro obsegio. Pues no, fíjate que mi mamá estaba en otra ciudad antes de llegar a México, entonces no pudimos festejar, pero pues la festejo todos los días a mi madre. Claro que sí. Oye, ¿qué es lo que más admiras de Marisela y qué aplicas en tu carrera ahora? Porque ella también tiene muchísima trayectoria y tú ya llevas tiempo, pero igual va escalando poco a poco con tu proceso. Pues yo, la verdad que el mayor ejemplo que siempre le he seguido a mi mamá es ser una mujer fuerte. Mi mamá no es de las mujeres que se da por vencida rápido, ella siempre sigue luchando, sigue dando pasos grandes. Y así que yo ese ejemplo lo llevo mucho a ser una mujer fuerte, no darme por vencida. Yo creo mucho en mi proyecto, creo mucho en mi carrera, en mi voz, en mi talento. Y espero que el público pueda darme esa oportunidad de poder cantarles y demostrarles que realmente pues disfruto hacerlo. Claro que sí. Marilín, también platícame, no sé, veo que vas a sacar igual otra canción, ¿no? Así es, vienen y que yo hubiera perdido que es ese cambio que ahí viene por ahí, poco despacio, pero viene. Es la banda y el beat y el bailable, así les va a encantar, es una canción muy bonita que escribimos unos amigos mazatrecos, Jesús Caballero y Iván Gámez y yo hace como un año y medio por ahí y hasta ahorita ya estamos dejándola ir. Es un gran tema, habla de empoderamiento de la mujer, de darnos nuestro lugar y de disfrutar, de disfrutar cada momento. ¿Cuándo sale esa canción? Esa canción sale el 7 de julio. Ok, perfecto. El 7 de julio les va a encantar, es para bailar, es para el verano. Claro. Espero que la disfruten mucho. Claro que sí. Oye, ¿alguna colaboración con alguna otra mujer? Con un, no sé, alguien, un artista diferente. Pues por el momento no tenemos nada pensado, tenemos, bueno, cosas pensadas pero nada en concreto. Viene otro tema con Banda Renovación que es el último tema que grabamos de los tres que hicimos y la verdad que es muy difícil encontrar una banda que realmente apoye a una artista femenina y entonces para mí fue algo muy bonito y se les agradece mucho a los chicos de Banda Renovación por el apoyo. Claro que sí, apenas estuvimos con Banda Renovación igualmente que hicieron un paseo turibús y nos platicaron que a ellos igual les encantaría fusionarse en otros géneros y por ejemplo a ti un artista, no sé, ahora que está sonando como, por ejemplo, que te encanta Peso Pluma, un Junior Arche, un Atanael Cano, ¿no? Pues estaría súper padre, ¿no? Lo romántico y lo bélico. Claro. No, me encantaría. ¿Y con quién más o menos? No sé, ¿qué dirías? Ese cantante sí me gusta y en algún momento podría llegamos a colaborar. Pues no sé, es que a mí me gusta, yo no soy como, no soy pequi, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo tiene lo suyo, me gusta mucho el proyecto de Marca MP, me gusta mucho lo de Junior Arche, también me gusta mucho lo que está haciendo Peso Pluma, así que un poco de todo. ¿Y alguna otra artista que te gustaría colaborar, pero mujer? ¿Mujer? Pues no sé. No importa que sea regional, urbano, ¿verdad? Claro, a mí me encantaría poder hacer algo con mi mamá en algún futuro. Claro. Este, creo que estamos viendo cositas por ahí con otras mujeres diferentes que creo que va a ser algo muy padre y vamos a ver, paso a paso. Y por ejemplo, la colaboración que viene en mente, que algún día se va a hacer con tu mami, ¿crees que tardaría un poco? ¿Sería más al estilo de ella o más al regional? Yo creo que va a ser un poquito más al estilo de ella, porque no te voy a mentir, esa colaboración ya está grabada. Es algo muy bonito, es algo, un momento especial, fue grabado en vivo, así que vamos a ver cuándo sale. Perfecto. Oye, y más o menos esa canción es de amor, desamor. Es de desamor, es de llorar y cortarnos las venas. Claro que sí. Sí, pero muy, muy bonita, muy especial y muy única. Perfecto. No sé si quieres compartirles igual a los seguidores de Soy Grupo, pero si vienes presentaciones, invítalos nuevamente a escuchar tus nuevos sencillos. Claro, claro que sí, muy pronto vamos a estar de regreso aquí en México cantándoles en vivo con toda la banda, el mariachi, el grupo y todo. Eso. Pero por lo tanto los invito a que me sigan en las redes sociales, yo soy Marilyn Odessa Oficial y a que escuchen Amor Hecho de Mentiras, que está disponible en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Besos.